hey hola que tal amigos y amigas muchas gracias por visitar este canal bienvenidos una vez más a chala tv bueno señores y el tema de la delincuencia está muy preocupante en nuestro país actualmente la sociedad dominicana tiene temor de salir a las calles y cuando sienten el sonido de un motor se le disparan los nervios aún el motorista no sea un delincuente es que no es un secreto que la mayoría de los atracos y los crímenes se cometen en un motor y debido al preocupante tema de la delincuencia en nuestro país que no sabemos qué está haciendo el jefe de la policía nacional y para el colmo el ministro de interior y policía jesús vázquez martínez dice que el gobierno no tiene recursos para enfrentar la delincuencia como quien dice sálvese quien pueda es por esta razón que un párraco le dice tremenda verdad a luis abinader en su cara y le exige al presidente buscar una solución a este maldito problema así mismo se expresó en las narices de luis abinader así es señores durante la entrega del centro de diagnóstico y atención primaria en jaina que encabezó el presidente luis abinader el padre feliz encarnación párraco de la iglesia episcopal san marcos le exhortó al mandatario hacer algo con la delincuencia y que le busque la solución a ese maldito problema encarnación señaló que en república dominicana debe haber un control real de los actos criminales para que se pueda volver a tener las puertas abiertas donde los vecinos se pasen comida y compartan café ya que ni en la galería de su casa puede estar uno tranquilo pensando que en cualquier momento puede ser asaltado así de extrema está la delincuencia en nuestro país estamos asustados aunque confiamos en dios y estaremos con él en los cielos mientras tanto en esta tierra y hermosa patria de 48 mil 400 kilómetros cuadrado no hay un metro ni siquiera cerca del palacio donde estemos seguros manifestó el párrago todos estamos sufriendo este maldito problema hay que ponerle costo a esto no hay política no es religión en la familia dominicana que no podemos ver un motor que se nos acerque porque estamos ya temblando no importa que es un general o quien sea por lo que oramos como cristiano que es este pueblo dominicano para que esta delincuencia haya controles reales y podamos vivir en un país como el que vivíamos con puertas abiertas los vecinos se pasaban comidas y compartíamos un café hoy no lo podemos hacer estamos asustados aunque confiamos en dios estaremos con él en los cielos pero mientras tanto en esta tierra en esta hermosa patria de 48 mil kilómetros no hay un metro ni siquiera cerca al palacio donde estemos seguros por su parte el presidente respondió a las declaraciones del párrago expresando que se encuentra trabajando en el tema de la criminalidad a nivel nacional hoy se han hecho importantes movimientos en ese sentido y continuaremos haciéndolo estamos monitoreando todas las estadísticas y sabemos dónde ha subido y dónde no ha subido explicó el mandatario dijo que el problema de la delincuencia es un tema de hace muchos años y que tiene orígenes diversos que al salir de una crisis y realizarse una apertura por el COVID-19 ha incrementado reiteró que por primera vez la república dominicana tiene un plan para combatir la delincuencia que no ha dado resultados todavía porque ya había explicado que se tomaría alrededor de dos años lo dije hace unos meses que podía empeorar antes de mejorar les quiero advertir advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar porque hay muchos sectores que se están afectando que han tenido durante mucho tiempo una especie de mafia entre los que se encargan de la seguridad y también entre la delincuencia y es lo que estamos tratando de romper nosotros aseguró el presidente lo que sí es que por primera vez la república dominicana tiene un plan para combatir la delincuencia que no ha dado resultados todavía porque yo lo dije muy claro que por lo menos nos iba a tomar unos dos años por lo menos dos años y dije también cuando lo anuncié hace unos meses que podía empeorar antes que mejorar porque hay muchos sectores que se están afectando que han tenido durante mucho tiempo una especie de mafia entre los que se encargan de la seguridad y también entre la delincuencia y eso es lo que estamos tratando de romper nosotros muy bien y qué piensas de lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de la delincuencia crees que luis abinader como presidente y el jefe de la policía nacional realmente puedan hacer algo para enfrentar este mal que tanto daño le está haciendo a la sociedad dominicana crees que verdaderamente en dos años el presidente abinader pueda controlar la delincuencia en su totalidad el papel del jefe de la policía a mí de verdad me conmueve la candidez del señor eduard sánchez y lo digo honestamente me conmueve creo que él es una persona preparada creo que es una persona con conocimiento técnico con conocimiento profesional sin embargo no tiene calle y recuerdo ver a otros jefes de la policía anteriores que eran unos tigre salir ellos mismos a patrullar a los lugares donde se estaban dando los principales ataques de delincuencia yo no sé si eso lo resolvía pero el mensaje se mandaba los delincuentes saben cuál es el mensaje cuando el jefe de la policía está en la calle ahora ustedes creen que se va a resolver el tema de la delincuencia el tema de los atracos y los robos mientras la delincuencia sea un negocio de la misma policía la respuesta es que no y ustedes y nosotros estamos claros de que eso es así aquí hay que darle un peaje a la policía hay que darle un peaje a los jefes de los destacamentos al jefe del departamento de robo no lo digo yo lo dijo la estrella de delincuente que yo tuve este fin de semana aquí anoche justamente a quienes la misma policía de villafrancisca el coronel encargado de la policía villafrancisca le puso precio su cabeza según dice él porque ellos hicieron un atraco a una viajera en se llevaron una cartera donde había nueve mil dólares y un pasaporte ellos le pidieron que devolviera el pasaporte pero que tenía que partir la moche por la mochelo nueve mil dólares por eso no es cualquier cualquier viajera eso es lo que le llaman un pitazo alguien avisó le avisaron es una estructura entonces él dice yo le digo y por qué no le diste la mitad de los nueve mil dólares sencillo porque esas denuncias se comunican entre todos los destacamentos y resulta que quería el de villafrancica quería cien mil pesos el coronel montero quería la mitad de los nueve mil dólares después lo quería entero y el otro del destacamento de gascue quería que nosotros le diéramos qué sé yo cuánto por ciento ustedes lo van a ver porque se lo vamos a poner ahora entonces yo lo que me pregunto es si de verdad el jefe de la policía tiene tanta pericia como él no sabe cuáles son los miembros de ese cuerpo organizado que mantienen en alto el atraco el desorden la delincuencia es con mano de seda que vamos a resolver esto yo no creo ustedes vieron lo que pasó este fin de semana por el sal el salto de socua una banda se subió en un autobús como pasajero y asaltaron el autobús completo el autobús completo lo asaltaron hoy no se sabe dónde están y los otros que atraparon Katherine lo ha dicho muy bien hace un momento los atraparon porque ellos saben quiénes son saben dónde operan y saben a qué hora los iban a atrapar nosotros tenemos un cortecito de la entrevista que hicimos con el joven con quien me reservo el nombre para ver si todavía se puede hacer algo por su vida donde él establece cómo es la negociación entre los atracadores y los policías mírenlo ahí bueno yo le mandé varios vídeos negociando con varias personas dentro de lo que yo negocio en el vídeo está el coronel trejo pérez trejo trejo pérez el mayor pascual que son los que saben del departamento de robo del palacio de la policía y son los policías que saben de todos los destacamentos del distrito nacional pero yo no estaba acostumbrado a negociar con ellos yo negociaba con los policías del destacamento que son quienes capitán montero de gascual y he negociado con varios más que han pasado por la zona mira lo que sucede yo vengo de prácticamente de hacer una cárcel por un delito entonces me suelta se me declara inocente de ese delito y Gracias por ver el video.